¿Qué? ¿Que eso es arte? Hasta que no se haga la primera escena... Bueno, pues que sepas que lo va a ver el director, ¿eh? Me llamo Miguel Serrano y me dedico a la producción audiovisual. ¡Acción! ¡Quieta, chiquilla! Un día me llamaron para documentar el rodaje de Tiempo de Blues, un cortometraje inclusivo de Miguel Ángel Font. ¿Pero qué es hacer algo inclusivo? Me lo pregunto sobre todo porque inclusión es una palabra que empiezo a escuchar en muchos sectores y a simple vista parece complicado asociarla al mundo del cine. Así que he decidido embarcarme, junto a las fotógrafas Carmen y Ruth, en la aventura de explicar qué es lo que Miguel Ángel tiene en su cabeza cuando habla de incluir a más personas tanto delante como detrás de la pantalla. Esto es Tiempo de Blues, creando cine inclusivo.